Bien, buenos días a todos ustedes. Vamos a iniciar un nuevo programa. El programa se llama El Señor de los Seguros. En esta ocasión nos acompaña Eloy López-Jaimes. Él se dedica a agente de seguros desde 1995. Inició en GNP en esta carrera. En la actualidad, él es socio del despacho Previsión Financiera Integral, que dirige junto con su esposa, la señora Violeta Dueñas. Es también director del sitio previsionfinanciera.com y director de la División de Retiro, Ahorro e Inversión. Él ha hecho varios estudios. Tiene posgrado en Life Underwide Training Council Fellow por el American College, el IMINFAS. Estudió la carrera de Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey, Campo Ciudad de México, con especialidad en emprendimiento. Se especializa en asesorías personales sobre seguros de retiro, ahorro en inversión y en planeación de transferencia correcta de patrimonio con seguros y estrategias fiscales. Él escribió el e-book, Rucos, Ricos y Sanos. Diez pasos para tener un retiro exitoso. Escribió una columna mensual en el periódico El Asegurador, llamada Seguros 2.0, donde explicó a otros colegas cómo innovar en redes sociales y el mundo del Internet como agente de seguros. Desde el año 2009, tiene un canal de YouTube dedicado especialmente al tema de los seguros. Es un usuario activo en las redes sociales para fomentar la cultura de seguros y busca innovar de forma importante en cómo las personas en México se acercan al tema de los seguros y la previsión financiera. En el último mes, ha incursionado en Periscope la nueva red social, haciendo dos transmisiones diarias. Así que, bienvenido, estimado Eloy. Es un gusto, al nombre de toda la directiva y el staff, darle la bienvenida. Y con gusto les cedemos los micrófonos para poder iniciar hoy este primer programa con el tema de la importancia de los seguros en la sociedad. Adelante, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenos días ahí. Pues gracias por la presentación. Una breve reseña de lo que me pidieron que hiciera una breve reseña de lo que soy. Buenos días, ¿cómo están? Por ahí veo a Martín. Bueno, presentaron. Yo no quería hacer un poquito más de preámbulo. Gracias a Santa por todo este apoyo que estamos teniendo. El fin de semana hicimos unas pruebas, tuve un poco de trabajo. Quise, no quise cancelar este programa porque la verdad, Miguel Chamblati que me invitó, apenas coincidimos la semana pasada en estar en este proyecto. Perfecto. Díganme por favor si me van escuchando o si me pierdo. Me pierden ahí. Hagamos primero una prueba de sonido. ¿Cómo se escucha el sonido? ¿Me escuchan bien? Ok, Miguel. Perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada, pues agradecerle como siempre, ya saben, lo oficial, hagamos un protocolo importante. Agradecer a Santa todo el apoyo técnico y la paciencia. Santa creo que va a sufrir un poco conmigo y sí va a alcanzar ahora sí la santidad, creo que el Papa, que me invitó cordialmente a este proyecto, al cual me sumé gustoso. Les decía, apenas hablamos la semana pasada, aunque Miguel y yo tenemos, no sé, unos cinco años, cuando menos de conocernos en redes sociales. Y bueno, me sumé gustoso. Por eso es que ustedes ven, ahorita nos aventamos al ruedo un poco, nos salió un poco la presentación, que yo tenía que mandarles mil cosas. Tuve un fin de semana atareado de trabajo, pero les decía que no quise cancelar este programa porque cuando Miguel me invitó y acepté, cuando Miguel me dijo, vas el lunes a las 11, yo quedé un poquito más de tiempo, no se pudo, pero aquí estamos. ¿Por qué me sumé? Antes de otra cosa, ¿por qué me sumé con Miguel? Porque me encanta la cosa que hace. Soy un firme convencido de que las redes sociales sirven para que todos compartamos algo de lo poco que sabemos. Y si todos compartimos algo de lo poco que sabemos, pues poco a poco estaremos dejando un mundo mejor y haciendo mejor las cosas para quien no tiene posibilidades o para quien no tiene posibilidades de moverse, para actualizarse, mil cosas. Soy un firme creyente también de la actualización, del estudio constante. En la carrera a la que ustedes se dedican, que es la parte fiscal y a la que yo me dedico, lo que aprendemos un año, es muy probable que el año que viene ya no sirva de nada. Entonces nos obliga a mantenernos pues un poco, no un poco, sino mucho actualizados, porque nosotros si no nos actualizamos, tanto los agentes de seguros como ustedes, los contadores, los fiscalistas, pues no somos nada, ¿no? En poco tiempo lo que aprendemos se hace viejo y tenemos que estarnos actualizando. Y entonces por eso es que decidí sumarme a este maravilloso proyecto que tiene Miguel, porque pues lo que hace Miguel es ayudarnos a todos teniendo una aula abierta las 24 horas del día, con grabaciones y con todo, sobre diversos temas que a todos nos ayudan. Y en este caso, pues a mí me tocó la parte de los seguros, que bueno, como muchos tal vez lo sepan, a mí me conocen como el señor de los seguros o como su seguro servidor. Yo soy Eloy López y ahí Santa dijo que, bueno, estudié, hice, he hecho algunas cosas. Estudié mercadotecnia en el TEC de Monterrey, en el campus Ciudad de México, cosa que me ha ayudado a ver mi carrera de otra forma. Hice un posgrado en especialidad con seguro de vida. Además de actualizarme, me encanta el tema del ahorro, del ahorro para el retiro y todo lo que tenga que ver con asesoría para, me especializo en ese tipo de seguros, en seguros de ahorro, porque veo firmemente en que las personas tienen que ahorrar para el futuro y principalmente para el retiro. Bueno, ya está siendo un problema y será un problema mayor todavía si no hacemos algo. Soy un firme convencido de que tenemos que empezar a hacer algo y de que podemos tener un retiro exitoso. Si hacemos las cosas correctas, entonces por eso es que también me di a la tarea de escribir este famoso e-book. Pero, bueno, este no se trata de mí. Este programa quiero que se trate de ustedes y de lo que yo les pueda aportar en cuanto al conocimiento. Cuando Santa me preguntó de qué tema, cuál era el título del primer programa, quise darle el título de la importancia de los seguros en la sociedad. Me imagino que ustedes alguna vez han pensado, como muchas personas, que los seguros no pagan, los seguros son una pérdida de dinero, los seguros son nada más, las aseguradoras se hacen millonarias, las aseguradoras son ricas y lo que nos quieren es sacar dinero. Y bueno, no se diga lo que pueden estar pensando de nosotros los agentes de seguros, que han de saber que yo soy agente de seguros. O sea, me dedico a estar en el día a día asesorando a personas. Entonces yo soy agente de seguros. Me imagino que ustedes ya han tenido alguna experiencia con algún agente de seguros de primer contacto, que pues les llamamos mucho, estamos insistiéndoles en que tomen el seguro porque es por su bien y mil cosas más. Les hablamos de cosas que ustedes no quieren hablar, como es que en algún día se pueden morir, que su familia se puede quedar sin ese flujo efectivo que ustedes se pueden llegar a enfermar y los gastos o el dinero necesario para recuperar la salud, puede ser que termine con su patrimonio, puede ser que les roben su coche o que choquen y ustedes ocasionen un daño. Entonces, si se dan cuenta, los agentes de seguros hablamos de temas que a la gente y principalmente a ustedes no les agradan mucho porque tienen que ver con cosas malas, ¿no? O sea, malas en nuestra vida. Pero bueno, al final del día yo siempre les digo, con o sin seguros pasan. O sea, no es que si los seguros no existieran, esas cosas pasarían menos. Hay gente que me dice que no se contrata a un seguro de vida porque pues no pienso morirme. Le digo yo tampoco, ¿no? El detalle es que hay gente que se muere sin pensarlo. No está pensado ni morirse ni enfermarse y aún así le pasó. Conozco familias que se han quedado sin el flujo de efectivo y han tenido que pasar duras crisis económicas porque su principal proveedor económico se murió. Cuéntenme si les ha pasado a ustedes o qué piensan al respecto de los seguros. Antes de avanzar yo en este tema, de decirles toda mi creencia respecto a los seguros, me gustaría saber si se identifican con este tipo de expresiones de que los seguros no pagan, de que los seguros, las aseguradoras se hacen millones. Cuéntenme, los leo por acá en el chat. Vamos haciendo esto de ida y vuelta. Por aquí veo a Martín. Ok, perfecto. Martín, cuéntame, ¿por qué crees que los seguros no cumplen al 100%? Yo digo que sí, pero ya iremos poco a poco develando si es o no el secreto. Ok. Carla dice que solo experiencias. Ok. Dice Adriana que tiene algunos seguros contados. Gracias a Dios ninguno ha ocupado actualmente el del auto no se sacó bajo fianza. Ok. Ok. Bueno, ok. Fíjate Martín, esa es una cuestión de percepción. A ver, el seguro dice, habla, Miguel nos platica del caso, Martín, perdón, Martín nos platica del caso de una moto dañada que no se reparó en corto tiempo. Desafortunadamente, digo desafortunadamente para nosotros, porque yo también acabo de sufrir 30 días sin auto. Desafortunadamente para nosotros, o en realidad es algo difícil de cumplir, el tiempo. Los seguros están hechos para resarcirnos el daño y cosa que no dice o no hay una ley que obligue a que lo hagan en 72 horas o menos, o hasta en 24 o en el menor tiempo. Lo que yo he vivido, les digo recientemente, lo que veo es que los procesos lo intentan hacer lo más rápido posible y aún con eso, se tardan unos 30 días. No hay una póliza que garantice más, no hay una póliza en el mercado que garantice una reparación en un tiempo récord. Y les voy a explicar por qué no existe, porque es casi imposible, porque dependen de múltiples factores, a veces de refacciones, a veces de la mano de obra, y sobre todo de que vayan verificando los costos. No es justificación, pero la parte del tiempo no es una cosa que esté en el seguro. Sí, digo, hay quien llega a 20 minutos al accidente, eso es como más viable, Miguel. Quien llegue a 20 minutos al accidente es como más viable, porque solo es cuestión de un poco de logística, un poco de poner más motocicletas o más autos cerca de donde se ocurre la mayoría de los accidentes y tener una garantía de llegar. Pero una garantía de reparación, llevo 20 años en esto y las aseguradoras lo han intentado, pero nunca lo han logrado. Otra cosa con la que se enfrentan muchísimo, Miguel nos dice que el seguro llega en 30 minutos al accidente, o que la grúa llega en 2 horas. Perfecto, son cuestiones de nuevo de logística, ¿no? Daño físico, guardia. El tercero del hospital dice, esta operación no la cubre el seguro. Ok, ¿y por qué la dijo Martín? Cuéntame. Ese tipo de detrás importantes, vamos a ir justo entrando en lo general y luego ir particularizando, para ir un poco derrumbándolos y nosotros mismos acercarnos a una cultura que es muy necesaria en nuestro país. Si supieran, no les quiero abrumar con estadísticas, con estadísticas de cuánta gente sin el sustento familiar por la muerte del papá o de la mamá, cuánta gente ha perdido su patrimonio por una acta en el hospital, y cuánta gente ha perdido, pues, muchas cosas debido a una mala planeación financiera, ¿no? Ok, este... Ok, ejemplo de accidente, moto dañada, no se repara en corto tiempo a veces, ok. Ok, aquí abajo déjenme ver. Ok. Bueno, si se dan cuenta, aquí en los comentarios que estamos viendo, hay una buena percepción, o sea, no hay una buena percepción en términos generales. Miguel nos decía, bueno, es cuestiones de que lleguen a tiempo al lugar del siniestro. Martín nos dice cuestiones de tiempo a la hora de la reparación, o siempre estamos nosotros poniendo la atención en lo que no cubren los seguros. Y eso, eso es real lo que dice Martín, solo que al magnificarlo, no ayuda muchísimo a la cultura de los seguros. Yo titulé este primer programa, La importancia de los seguros en la sociedad, porque imaginemos ahora una sociedad sin seguros. ¿Cómo sería una sociedad si los seguros no existirían? Si los seguros no existieran, ni todas las personas tuvieran que pagar de sus propios recursos, bien sea una enfermedad o bien sea un daño grave, ¿cómo sería la sociedad o la economía misma sin los seguros? ¿Cómo sería todos los daños o las reparaciones, o las reparaciones de salud, la reparación del ingreso que ya daba la persona que falleció? ¿Cuántas familias y cuántos se salían o tendrían que salir de su bolsa? Esto haría más lenta la economía, pero no solo eso, también haría más lenta el avance de las familias. Les voy a poner un ejemplo, ¿han visto la película de Up, la de Pixar? Estas que salen de Disney, todavía estas son de las películas que hizo Steve Jobs cuando era dueño de Pixar. ¿Vieron la película de Up? Díganme aquí quién la ha visto. Ahorita les voy a platicar, porque esa para mí es un ejemplo de cómo funcionaría una economía familiar sin los seguros. ¿Quién ha visto la película de Up? Es una película animada. O sea, me refiero a una película de caricatura. Up, exactamente Up. Ok, acá la dice que ella ya la vio. Ok, Miguel, todos la han visto. Ok, Emanuel también. Exacto. Recuerden, esta yo la uso muchísimo de ejemplo, porque... La persona, perfecto. La casa voladora, exactamente, es la de la casa voladora. Perfecto. Sí, esa es la de la casa voladora. Ahora, ahora, ¿se acuerdan que este, el señor, Fredricksen se llama, el señor Fredricksen y su esposa conocen niños, eran unos niños como exploradores. Les gustaba mucho como el montañismo. Y desde niños se conocen y soñaban con tener... Eran niños solitarios que les gustaba mucho como el montañismo se conocen. Y desde muy pequeños eran exploradores. Les gustaba mucho explorar el mundo, ¿no? Este, hola Guillermo, buenos días. Entonces, se conocen y tenían desde niños el sueño de tener una casa en la montaña. Ese era su sueño, tener una casa en la montaña. Y empiezan, desde que se casaron, y empiezan a juntar. Hay un frasquito, ¿se acuerdan del frasquito que ponen en su casa cuando compran su casa? Hay un frasquito que ellos van llenando de dinero y el objetivo que ellos tienen es tener una casa en la montaña. Si se acuerdan de eso, ¿no? Entonces, empiezan a llenar su frasquito de monedas, ¿no? Día con día. Y de repente, en una rápida sucesión de hechos, en la película va sucediendo que el frasquito se llena y se rompe. La primera vez que se rompe tiene que ver con que el señor Frederiksen se rompe un pie. Entonces, hubo que romper el frasquito. Y el frasquito casi se vacía y hay que empezar de nuevo. Luego se ponchó una llanta, hubo que reparar el auto y volvieron a romper el frasquito. Se van acordando de eso. Y entonces hubo que empezar de nuevo y van llenando el frasquito y de nuevo se rompe. Luego la esposa del señor Frederiksen se enferma, hubo que romper el frasquito. De nuevo, hubo que romper el frasquito. La señora se vuelve a enfermar. Hubo que romper el frasquito por enero. El frasquito que originalmente ellos habían destinado para comprar la casa de sus sueños en la montaña. Sí, claro, no tenían ningún seguro, Miguel. Por eso es que lo fueron rompiendo. O sea, por eso es que fueron rompiendo y los eventos que les sucedieron a lo largo de todo el tiempo, los llevaron a romper el frasquito en cantidad de veces hasta que ellos son ancianos y la señora, la esposa del señor Frederiksen muere de ancianidad y él pues se queda solo. Se queda solo sin haber cumplido su sueño. Sin haber cumplido, sin haberle hecho ansiedad al amor de su vida que era su esposa, tener una casa en la montaña. Y entonces, después, en el Inter, él se vuelve un viejo amargado, ¿no? No quiere hablar con nadie. Se vuelve un anciano amargado y alrededor de esa empieza a nacer una construcción y la constructora empieza a comprar los terrenos, ¿no? Sí, o sea, mira, era tan simple como con un seguro de gastos médicos y uno de auto, ellos hubieran podido haber hecho realidad sus sueños. La señora llegó a la ancianidad, se murió de anciana y no lograron su sueño porque tuvieron que romper el frasquito N cantidad de veces. El punto es que el señor Frederiksen se vuelve muy amargado, se encierra en su casa, no quería hablar con nadie, una constructora empieza a comprar terreno cerca de ahí y él no lo quiere vender porque se enamora tanto de la casa y era la casa de su esposa. Y entonces, bueno, ya no les cuento más, llegó el niñito, el niñito que era un Boy Scout, llega a la vida del señor Frederiksen. El señor Frederiksen, dentro de las cosas que hacía, él se dedicaba a Globero. Si recuerdan, él era Globero, vendía en los parques y era muy feliz. Cuando su esposa murió, dejó de vender globos y entonces luego estaba tan harto de que lo fastidiaran con que vendiera su casa y su terreno. Lo demandan por haber golpeado a un empleado de la constructora. Y entonces él decide cumplir el sueño que es, ya que ahora sí que literalmente, si no puede hacer mi casa en la montaña, si la montaña no vino a mí, yo iré a la montaña y llevaré mi casa a la montaña, ¿no? Obviamente en una cosa de ficción llenan de globos la casa, la llena toda de globos y obviamente pues ya ustedes toda la demás historia y peripecia maravillosa que es llevar su casa a la montaña para cumplir el sueño de su esposa, pues se vuelven toda la peripecia de la película, donde de hecho conocen al que eran, el explorador del cual eran fanáticos ellos. Pero aquí la moraleja es, el tema es que el señor llegó anciano y hasta la ancianidad tuvo que llevar su sueño, llevar su sueño de tener una casa en la montaña, pero no lo pudo lograr a lo largo del tiempo y bien pudo haberlo hecho si en la película hubieran aparecido los seguros, ¿no? Pero si hubieran existido los seguros en la película, pues la película se acaba como a la media hora, ¿no? Se acaba como a la media hora o la otra es que, o se acaba la película a la media hora o a los 20 minutos o las cosas hubieran tomado otro derrotero, ¿no? Pero las de todo sale bien, pues nos gustan las películas donde las cosas salen mal y cómo le hacen las personas para enfrentarlos, ¿no? Esta es la película que yo uso porque ese es un reflejo de todos nosotros y puede ser un reflejo de todo lo que nosotros hacemos con nuestro dinero y pensamos que los seguros son una cosa inservible, o sea, que no nos van a servir, que no nos van a ayudar y que solo son para estar sacando dinero. Déjenme decirles, yo no creo en eso, no creía en eso todo el tiempo, no crean que yo nací queriendo ser agente de seguros, y dije, sí, los seguros son la maravilla, ¿no? La verdad es que al ir, yo de niño, pues hay dos cosas que no quería ser, ¿no? Árbitro y la otra, pues no sé, agente de seguros. No es cierto, yo ni sabía que eran agentes seguros, pero yo no quería ser agente de seguros. Árbitro y agente de seguros son dos profesiones que no creo que los niños sueñen con serlo. Entonces, no crean que yo creo en los seguros desde siempre. Yo empecé a creer en los seguros a partir de que hace 20 años empecé a entrar a esta hermosa carrera. Yo trabajaba en la empresa médica móvil, empecé a especializarme en seguros de gastos médicos. A partir de los dos años que yo empecé a pagar siniestros, de que yo empecé a ver lo que los seguros hacen, es que entonces me maravilló. Los seguros son de todo el sistema financiero que están los bancos, las casas de bolsa, un montón de entes o de instituciones financieras. A mí la parte de los seguros, las aseguradoras, y los seguros se me hacen la parte más noble, más, más noble del sistema financiero. Y lo digo porque hay un montón de mitos acerca de los seguros, pero nadie se pone a pensar, por ejemplo, cómo un banco al prestarme dinero tiene cláusulas abusivas. El banco cuando me presta dinero me pone en sus condiciones. Cuando yo voy y uso una tarjeta de crédito, tengo que hacerlo bajo sus condiciones. Y aún así, yo puedo llegar a creer más en un banco que en una aseguradora. Pero si me enfermo, el banco no me va a prestar dinero. Me va a pedir, si yo me enfermo, o si mi esposa se enferma, o si mi familia se enferma, yo voy y le pido al banco, el banco, ¿ustedes creen que me va a prestar dinero en 24 horas, en 72 horas? Es más, si yo le digo al banco, oye, tengo a mi familia hospitalizado y el hospital no me lo deja salir si no le pago un millón de pesos. ¿Qué me va a decir el banco? ¿Ustedes creen que el banco me lo va a dar en 24 horas y además me lo va a dar a un interés bajo? Díganme una cosa. Sí. Aquí Miguel dice que, bueno, que ellos, que el señor Frederick Ceni y su esposa no tuvieron hijos. Imagínate, imagínate si hubieran tenido hijos, ¿no? Entonces, díganme una cosa. ¿Ustedes creen que el banco, si ustedes tuvieran un familiar en el hospital, el banco les prestaría dinero? O sea, estoy hablando de prestarles y se les prestaría una tasa de cero. Si ustedes van al banco y les digo al banco, oye, necesito un millón porque si no, no dejan salir a mi esposa. Ok. No, no solo no me los prestaría rápido, sino no me los prestaría, yo les diría al banco, oye, no seas malo. Bueno, préstame ese millón de pesos. Necesito que no me lo cobres a un interés, que me lo dejes en cero, porque yo, en cuanto salga mi esposa, me pongo a trabajar y te lo pago. Bueno, eso es lo que no haríamos en el banco, pero creemos más en el banco. Y sin encambio, si tenemos una aseguradora que nos respalda, y una familia que tiene un seguro de gastos médicos, obviamente contratado por nosotros, bien sea un hijo de nosotros, nuestro cónyuge, en este caso mi esposa, o algo así, pues, ¿qué hacemos? Nosotros vamos con la aseguradora y le digo, oye, mi esposa se enfermó. ¿Me prestas dinero? Y la aseguradora dice, no, no te presto. ¿Te acuerdas que tú ahí me pusiste unos pesitos? Pues bueno, ahora no te preocupes, yo me voy a encargar de pagar la mayor parte de la cuenta, y tú pues nada más vas a correr con unos pequeños gastos, que son tu deducible y tu coaseguro. Oye, pero la cuenta es de un millón de pesos, ¿cuánto me vas a prestar? No, no te voy a prestar dinero. Yo lo voy a poner ahí, este, porque así como tú, ahorraron muchísimos más, y entonces yo solo administro el dinero de todos los demás, que al final del día está hecho para que, si alguien de ustedes se enferma, yo solo se lo ponga, y ustedes no tengan que pagar dinero. Esto, este tipo de analogías, parecen como obvias, parecen que es como jalar agua a mi molino, pero en realidad eso es lo que sucede. Yo he visto, les digo, he visto lo que hacen las cuentas de hospital, ¿no? Sí, al final del día, Miguel dice, es un ahorro conjunto. Efectivamente, Miguel, es un ahorro conjunto. Yo a las aseguradoras, a diferencia de un banco, les pido que no las vean como esos entes, esos monstruos que se comen mi dinero, porque al final del día, las aseguradoras no tienen dinero, o al menos no tienen dinero de ellas, porque administran el dinero de la mayoría de nosotros, bien sea que nosotros estemos ahorrando para cuando nos enfermemos, para cuando choquemos, para cuando alguien de nosotros llegue a morirse. La ventaja, les decía, en la vida de nosotros pasan situaciones como chocamos nuestro auto, nos enfermamos, nos rompemos una pata, ¿no? O sea, un pie, por decirlo de una forma amable, nos morimos. La fortuna y la bendición es que no todos lo hacemos al mismo tiempo. Entonces, los seguros son tan nobles que les voy a platicar rápido cómo nacieron los seguros. Los seguros nacen en el mar, dicen, los seguros nacen en el mar porque en el mar hace muchos años los barcos, la mayor parte del comercio se hacía a través del mar. Entonces, en el mar, los barcos, ya sea por el clima, ¿no? Este, sí, claro. O sea, lo de la columna, Martín, es, yo acabo, acabo de pagar la semana pasada un siniestro acá, digo, acabo porque en realidad lo tramitamos, AXA pagó a uno de nuestros asegurados una operación de la columna, 600 mil pesos. Y el asegurado tuvo que pagar 25 mil de su deducible más 10 mil de su cuaseguro, 35 mil pesos. Pero la aseguradora pagó 600 mil pesos nada más por columna. Un padecimiento de rodilla la semana pasada pagamos 320 mil pesos, ¿no? Entonces, los seguros funcionan, los seguros funcionan. Ahora, si se dan cuenta, estaba yo, ya me desvío un poquito del tema porque vi aquí lo de Martín. Voy a tu caso, Martín. Les estaba diciendo que nosotros vamos con la aseguradora y la aseguradora no nos presta dinero. Los seguros lo hace a través de una administración que les decía, nació en el mar, los barcos antes, la mayor parte del comercio se hacía en el mar y los barcos estaban, enfrentaban distintos riesgos, ¿no? Los dueños de los barcos se enfrentaban o bien la enfermedad de toda su población o piratería o se incendiaban los barcos o se hundían. y entonces muchos de ellos dijeron, oye, pues yo perdí todo mi patrimonio todos los 20 o 30 años que había trabajado o los 40 años que había trabajado al perder mi barco se perdió todo mi patrimonio y entonces ¿qué pasa si mejor buscamos una forma de protegernos entre todos? Y entre todos empezaron a poner una poquita parte, una pequeña parte y hacer la primera mutualidad que de ahí es donde nacen los seguros, hacen la primera mutualidad todos los marinos de aquel entonces ponen una pequeña parte de su dinero para que la van ahí haciendo de una forma constante y alguien la va administrando, alguien va administrando la mutualidad para que cuando alguno de ellos pertenecientes a la mutualidad le sucediera algo como esto pues no tuvieran que pagarlo solo de su bolsa sino con los recursos de todos. Dicen no va a ser lo mismo que entre todos paguemos este evento a que lo tenga que enfrentar una sola persona. A partir de ahí nacieron los seguros y todo lo que se conoce como validades y entonces llegó al punto las aseguradoras actualmente no es que sean ricas en realidad todos los recursos que manejan o la gran mayoría cuando ustedes pagan una prima es para cuando se enferme la mayoría de la mutualidad ¿no? Entonces las aseguradoras más grandes sean mi mutualidad es mucho mejor y mientras más sana esté hablando del tema de los gastos médicos es mientras más sana esté es mucho mejor ¿no? Porque no se van a enfermar todos al mismo tiempo entonces si ocurriera una enfermedad que se enfermaran de una forma regular pues puedo calcular cuánto se me van a enfermar del primer año cuánto se me van a enfermar el segundo cuánto se me van a enfermar el tercero y así podré decir cuántos de ellos podrán aportar una suma y para que alcance para todos los que se me van a enfermar en esos años sin que tenga que afectarles a todos en la misma proporción ¿qué les parece? ¿cómo vamos aquí en el tema? Bueno el caso que nos platica Miguel aquí está hoy no hablamos de precios promedio de seguros de gastos médicos no hay mira Miguel Miguel me pide que hable de precios promedio tendré que hacer un programa específico para eso porque no hay precios promedio depende de los planes de la aseguradora depende de la edad del asegurado depende del género del asegurado depende de donde vive y de muchos otros factores entonces esa te la voy a deber para un programa especial Miguel que de hecho va a hacer dos o tres programas pero si voy a dedicar seguro uno a gastos médicos Carla de San Luis Potosí es buena la cultura del seguro Marilolis de Sonora Sonora está bellísimo no lo conozco por cierto que calor ha de estar haciendo ahorita ya saludos hasta Sonora Martín ya puse aquí atención al ejemplo de Martín y Martín nos platica de un de un caso déjenme leo el chat un poquito arriba Martín nos dice del caso operan de la columna que el presupuesto original y le comunican al esposo que si no paga la diferencia no sale su esposo del hospital no tenía seguro se endeudó y no salía su esposo bueno eso es de lo que les hablo eso es de lo que les hablo y bueno ahora ya ya que vamos bien con el tema el primer el primer engendro que tendríamos que con el cual empezar a lidiar de forma amable son las aseguradoras ahora si ahorita con la pregunta que me hizo Miguel no la pude responder a la primera no le pude dar un precio promedio de un seguro de gastos médicos porque le dije hay un montón de factores o sea hay distintos factores que están involucrados que bien puede ser la edad el género el tipo de póliza que contrate y el lugar y hasta el lugar en donde vive pues el tema es que para que nosotros podamos elegir dentro del mundo de seguros que hay o sea porque ahora si antes era un mundo hoy imagínense con esto del internet la cosa se ha venido a complicar les voy a platicar por qué ya se acostumbraron ustedes a que aquí están el engendro de las aseguradoras que les decía es la parte más noble son los administradores de las mutualidades ahora quién me va quién carambas me va a ayudar a elegir de entre todo ese mundo un seguro que sea el adecuado para mí un seguro que yo pueda pagar un seguro que yo pueda mantener les voy a dar una idea hace 20 años que yo empecé en esto en 1995 por cierto en plena crisis en plena crisis mexicana la crisis más más este más cruel que yo he conocido con la clase media o sea yo tengo 45 años y nunca había visto una una crisis financiera que golpeara tanto sin empleo sin carro y vi a gente acechada por los bancos y aún así la gente se aseguraba tuve asegurados que se estaban quedando sin empleo y que decían bueno este sí hay que analizar bien a la aseguradora hay que analizar bien el plan y entonces ahí es donde entramos los bellos y hermosos agentes de seguros ahí es donde ustedes nos necesitan porque les decía hace 20 años que yo empecé en el 95 había pues 25 30 aseguradoras 5 o 6 eran las más conocidas las que las que manejaban una gama de seguros le llamaban multiseguros porque podían manejar distintos ramos seguros de vida de gastos médicos o sea que aseguradoras especializadas que manejaran varios ramos o sea multiramos o sea que fueran gastos médicos seguro de vida seguro de auto seguro de mi casa seguro de todo había pues unas 6 o 7 que eran muy conocidas estaba GNP que es donde yo empecé mi alma mater por cierto estaba comercial america en ese entonces seguros montay que pertenecía a vancomer o juntos estaban ahí todavía no pertenecía a new york live estaba seguros tepeyac que hoy es mafre y bueno estaban algunas 6 aseguradoras en ese momento era un poco complicado explicar entre varias aseguradoras hoy hay más de 100 aseguradoras en México más de 100 unas 30 se especializarán en gastos médicos mayores unas 30 imagínense entonces imagínense cuántos tipos de planes cada aseguradora tendrá en promedio 10 tipos distintos de planes de gastos médicos 10 o 15 tipos distintos de seguros de vida y entonces imagínense cuando ustedes entran al internet y piden seguro de vida sí bueno o sea imagínense si ustedes vamos a centrarnos en por ejemplo el seguro de vida quieren un seguro de vida o un seguro de ahorro entran y hay 10 aseguradoras que ofrecen con 10 planes distintos y entonces ustedes tienen un un este un buffet podríamos llamarle así o una baraja de 100 opciones cómo le van a hacer si nunca en su vida han contratado un seguro si nunca en su vida han sido cuál sería el mejor para mí si no saben qué diferencia hay entre un seguro temporal y un seguro vitalicio de vida y ya no digamos en gastos médicos en gastos médicos podríamos enfrentarnos a 100 opciones distintas y no sé cuál será el mejor para mí no y obviamente es todo este exceso de información que hoy vivimos porque vivimos ya estamos viviendo la era de la información toda esta información se vuelve un mar que lo que nos hace es optar por el seguro más barato que no necesariamente es el mejor a veces atinamos a que sea el seguro más barato sea el mejor además eso sería ideal pero con todo este cúmulo de información lo que hacemos las personas es tendemos a lo más barato a lo más simple entonces ahí es donde entramos yo les decía los hermosos agentes de seguros los insistentes y a todos esos agentes de seguros que estamos todo el día llamándoles que estamos todo el día diciéndoles que estamos a veces presionándolos para que tomen una decisión ahí es donde nosotros entramos y ahora en esta era de la información pues también tenemos un reto Santa decía que yo me he especializado en redes sociales he intentado innovar esta es una de las innovaciones lo que intento hacer ahora es cambiar un poco la ecuación tratándose del tema de los seguros yo hace más de 5 años que no hago una llamada telefónica lo que yo intento hacer inclusive con todo esto es crear cultura de por qué tú necesitas un seguro vamos a hacer platico contigo hacemos conciencia juntos de por qué necesitarías tú un seguro en tu vida y por qué un seguro sería bueno para tu vida y por qué te daría tranquilidad financiera invierto mucho de mi tiempo en eso y está hecha toda esta información de crear valor para ti para que tú en algún momento cuando ya decidas contratar un seguro de vida o de gastos médicos que yo ya te di por dónde los puedes buscar yo ya te puedo te fui dirigiendo a lo largo de toda esta innovación que voy haciendo cuando tú ya te acercas a mí ya sabes más o menos lo que quieres y entonces ya me dices oye Eloy he visto esta gama de seguros o quiero que me ayudes a escoger en esta gama de seguros estoy intentando innovar en lo que tendría que ser para mí el agente de seguros ideal alguien que esté casado con tus intereses sino con lo de una aseguradora que te ofrece una comisión más alta si vendes X número de pólizas te ofrece viajes al extranjero te ofrece o sea yo quiero estar casado con los intereses y estoy mi misión es ayudar a las personas a que tengan tranquilidad financiera en sus vidas pero primero bajo el concepto de que ustedes obtengan información primero se vayan educando primeramente y luego ya se acerquen a mí a recibir una asesoría no una venta y bueno por eso es que también comparto con mis colegas en el asegurador en el asegurador que es un periódico especializado comparto con mis colegas en la columna seguros 2.0 cómo es que pueden usar redes sociales y para vivir esa plataforma del internet ¿no? entonces pues ahí es donde nosotros entramos y la si se van dando cuenta la cadenita es importante existan las aseguradoras que son las que administran todo el dinero que existamos nosotros los agentes de seguros que es los que acercamos a ustedes el beneficio de los seguros se los llevamos porque no se los llevamos hasta la hasta la comodidad de su casa y digo esto porque no todas las mañanas nos levantamos diciendo así como el sábado te levantas me voy a comprar el carro tal me voy a comprar voy a cambiar por uno nuevo que ahora tiene aire acondicionado la nueva versión no creo que en la mañana nos levantemos y en la regadera digamos hoy me voy a comprar un seguro de vida uno temporal y uno vitalicio y me voy a comprar uno de ahorro y también uno de gastos médicos ya los vi hoy hoy me los voy a comprar no existe eso no existe que miremos hoy me los voy a comprar no como no existe eso es que los agentes de seguros existimos primero nuestra primera función es ayudarte a entender por qué los seguros son importantes en tu vida y por qué los seguros te podían ayudar a que tu familia y el proyecto de vida no se quede trunco ahora ya como último vamos a dedicar los tres minutos finales porque no me quiero comer voy a dar tres minutos a ver si me alcanza y tres minutos para preguntas y respuestas para no quitarle tiempo al programa de las imaginen cómo sería la economía misma del país si los seguros no existieran la economía si ustedes conocen el flujo circular de la economía es que las empresas generan trabajo las personas van a trabajar a esas empresas las empresas con lo que producen esos trabajadores ponen sus tiendas los venden estas personas van y compran y entonces las empresas le pagan al gobierno impuestos y las personas también de su sueldo le pagan al gobierno y ese es el flujo circular de la economía entonces qué pasa si una persona se enferma o se muere y ya no puede ir a trabajar qué pasa con ese flujo que él llevaba hacia su familia que a su familia le manda esos bienes pues ese flujo se detiene qué pasa si una persona se enferma y ya no puede ir a trabajar ese flujo también se detiene y los seguros y las aseguradoras hacen que todo ese flujo sea más continuo y no se detenga hacen que el flujo circular de la economía siga avanzando a pesar de que las personas se enfermen las personas mueran los coches choquen se atropellen a las personas o las casas se incendien por decirlo de alguna forma estricta bueno finalmente quiero decirles por dónde tendría que empezar el tema de los seguros el tema de los seguros tiene que empezar por los seguros de mi persona yo soy la maquinita fabricante de dinero entonces la primer maquinita que yo tengo que cuidar es a mí mismo tengo que cuidarlo de mi capacidad de generar ingresos que eso bien puede ser yo tengo dos riesgos al generar ingresos o puedo morirme y mi familia dejar de percibir esos ingresos o puedo tener una enfermedad donde hay que seguir trabajando y sufrir lo que yo llamo una muerte económica con una invalidez total y permanente una persona sufre una muerte económica que ya no le permite seguir generando ingresos y entonces no solo ya no permite seguirle dando a su familia sino se vuelve un dependiente económico y sufre una muerte económica los seguros nos pueden ayudar a protegernos de todo eso pero bueno el tiempo me ha ganado fue maravilloso platicar con ustedes vamos a la sección de preguntas y respuestas para que el programa de las 12 pueda empezar en tiempo cuéntenme qué les pareció el primer programa he leído que dicen que en el DF ya es obligatorio y es es hasta el primero de en el DF ya va a ser obligatorio un seguro de responsabilidad civil Miguel lo respondo de una vez y va a ser obligatorio hasta el primero de enero del 2016 Veracruz Osune muy interesante información Arilolis de Sonora muy interesante Carla mucho que aprender Sergio de Reynosa muy bien conocimiento del que expone hombre me están sobando el ego caray díganme este y no saben no me van a aguantar cuando cuando me sigan diciendo que soy este pero vamos bien vamos bien me dio mucho gusto estar aquí con ustedes la verdad es que estaba muy nervioso pues ya ahorita el nervio ya se convirtió en realidad ¿no? faltan las promociones ¿a qué te refieres? ahí Veracruz nos une ¿cuáles promociones? faltan las promociones ¿a qué te refieres con promociones? ¿a qué te refieres con promociones? ya vendrán si puedo la verdad es que quieren que les diga una cosa no les prometo nada yo no soy fan de las promociones en los seguros para nada yo soy fan al contrario de ayudarles a percibir el valor real de los seguros les soy sincero no se esperen promociones de mi parte yo creo tanto en los seguros pero bueno si puedo tampoco estoy peleado con traerles algo de beneficio pero no no esperen promociones de descuentos porque no depende de mí ¿no? eso depende de las seguros yo creo mucho en los seguros y les voy a ayudar a percibir el gran valor que tienen los seguros en su vida ¿no? Miguel ya vendrán bueno si Miguel los patrocina encantado de la vida yo de darles promociones ¿no? bueno encantado de la vida de estar aquí con ustedes una de las cosas en las que también me especializo y que me encantan son los seguros en el tema fiscal hacemos asesorías esas ya son un poco más especializadas acerca de seguros de hombre clave seguros de socio a través de hacer los 100% también entiendo perfecto la parte de los planes personales de retiro que son fiscales por ahí les mandaré o la siguiente semana hablaré tal vez del tema fiscal del tema fiscal relacionado con los seguros la retención de impuestos y mil cosas o sea tenemos tema tema para darle yo lo único que necesito es tiempo para poder hacer este programa y para poder prepararlo porque hoy hice sufrir a Santa hasta con la lámina del día de hoy ¿no? pues mira mira Miguel insisto no depende de mí yo encantado de la vida este de acercarles pero recuerden que yo siempre les digo si si los seguros tienen un descuento recuerda que como es una administración de dinero a una a un área le pegaron entonces a un área no fue que fue maravilloso sino a un área le le tuvieron que pegar los seguros lo del costo de los seguros se maneja básicamente el primer factor es la siniestralización que tiene toda la mutualidad ¿no? pero insisto no esperen promociones pero tampoco esperen que si las tengo no se las vaya a dar o sea cuenten que les voy a dar el mayor de los beneficios posibles cuídense mucho tengan un arranque maravilloso de la semana la bolsa mexicana ya la vieron como amaneció va a tener un lunes negro va a tener la economía una buena una semana de prueba pero a pesar de eso por favor no se desanime la economía siempre ha estado igual o peor hemos pasado en peores situaciones hagan lo mejor que dependa de ustedes su día hagan por favor lo mejor que puedan la verdad a veces solo se puede hacer lo mejor que podamos hoy hagan todo eso cuídense mucho nos vemos en el próximo martes no el próximo lunes a las 11 de la mañana en la hora del señor de los seguros su seguro servidor cuídense mucho nos vemos el próximo lunes a las 11 sí